Unos 600 niños de la etnia Nove y Bugle provenientes de Panamá tendrán cuidado integral en salud y educación en 15 casas de La Alegría, mientras sus padres o madres se dedican a las labores de recolección de café en la región de Cotobrus. Estas casas son centros de atención integral que promueven la seguridad económica, alimentaria y sanitaria a los hijos de los recolectores de café migrantes Nove y Bugle, mientras promueven su cultura y fortalecen sus tradiciones. En estas casas los niños mantienen su pertinencia cultural, porque reciben una atención amoldada a sus necesidades, preferencias y realidades ya que son cuidados y educados en su propio idioma por personal. En ellas reciben atención primaria en salud, análisis de parasitosis, peso, talla y promoción de la salud oral e higiene personal total. A los infantes se les atiende con cuatro comidas los seis días de la semana laboral, materiales para la educación, una educadora y cuidadora, materiales para artes y chequeos de la salud, como pediatras, dentistas y nutricionistas. Cada casa La Alegría, que debe cumplir con las regulaciones del Ministerio de Salud, está habilitada para alrededor de 35 niños e incluyen cocina, baños para niños y para adultos, aposentos para bebés, un área común para juegos y aprendizaje y una bodega. En este proyecto hay nueve instituciones participantes como son el Instituto del Café de Costa Rica, la UNICEF, el IMAS, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Cotobrus, la Cooperativa de Caficultores Coopes Avalito RL y productores de Café Independientes.